Música Nosotros tenemos varios pasos para seguir en caso de mercenarios. Hasta la posición 3 le decimos hasta la cabeza donde vamos a empezar Nicolás. Si ocurre algún inconveniente, así se prende una alarma de los labios Tiene un panel de alarma y se especifica cada sistema, presión de aceite y demás cosas. La primera vez en instrucción, sí, por supuesto, y creo que va a ser una experiencia única. Muy bien, muy bien. Muy emocionada. Y gracias por la experiencia, es la primera vez. Música 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 A ver su opinión. Es espectacular. El capitán, el piloto, es un capo, lo único que te puedo decir, parecía un auto, una seda. El capitán, el piloto, es un capo.